joven, ojalá pudiera comunicarse con nosotros. Inmediatamente nos está diciendo que hay una contradicción. Si a él le pusieron oxígeno, lo están medicando. Y nosotros tenemos gente en el hospital que están ingresados que estamos en contacto con ellos de manera diaria y nos dicen que sí lo están atendiendo de manera adecuada. De manera que tampoco podemos nosotros venir a decir cosas que quizás no tenemos cómo sustentarlas realmente. Se pueden comunicar la gente que tenga familiar en el hospital que se comunique con ellos y que a ellos que den la información. Pero no es cierto que una gente tenga un hospital y que no lo estén medicando. Yo tengo varias personas allá internas en el hospital San Vicente y el trato que me dicen, incluyendo una persona que trabaja en Telenor, me dicen que lo están atendiendo muy bien. De hecho, se quejan de tanta sangre que le sacan y de todos los medicamentos que le ponen constantemente. Hay que tener cuidado con eso. Precisamente, quizás en parte es donde yo estoy de acuerdo con la regulación de la información y por eso hay que tener cuidado. Ahora algo sí a mí me preocupa es que no hay como coordinación y es cierto lo que ella dice. Tú llamas a 911, llámalas al 462 y nadie tiene respuesta y te mandan a hacer cosas. Señores, cuando se toma la llamada, deben darle seguimiento ya a partir de ahí y son ellos los que deben canalizar la responsabilidad de indicarle correctamente hacia dónde dirigirse. Y otra cosa, Francis, que yo he podido confirmar con pacientes de allá mismo y otro personal que las pruebas no la están haciendo en el hospital. No la están haciendo. No, lo dicen. Entonces el paciente, lamentablemente hay pacientes que mueren neumonía, insuficiencia respiratoria y así lo sacan. Quiero saludar a a Cucho del grupo que está en sintonía y a toda su familia. Espero que esté todo bien. Adelante, Amado. Cómo no. Vámonos, vámonos entonces. ¿Qué nos queda? Bueno, vámonos a una pausa comercial que tengo. Antes de Váltima de Carolina nos informa producción. Ah, ok. Pues vamos con Carolina y después la pausa. Yo soy un hombre flexible. Carolina, buenos días. Adelante, es tu turno para que nos diga qué nos tiene con relación a la mascarilla. Buenos días a todos. Sí, porque ella ya lo anunció. Ah, bueno. Buenos días a todos los que están con nosotros en este momento. Gracias por hacer parte de su mañana con todo el equipo y resaltar siempre detrás de cada uno de nosotros que ustedes ven un gran personal, un gran equipo de producción haciendo que esto pueda llegar de la mejor forma a cada uno de sus hogares. Queremos seguir abordando lógicamente el tema del momento, el que nos compete a todos, no podemos dejar de lado la realidad que tenemos. Quiero antes ver el amigo televidente que llamaba, no en defensa directamente a furbio, la gente inmediatamente dice, ah, no, que están politizando el tema, que no es momento para politizar, pero todo se trata de política porque las medidas aún sean de salud son medidas o iniciativas de los políticos o de quienes nos dirigen, o sea, no podemos desligar una cosa de otra, señores, no podemos o debemos de ir cambiando ese pensamiento, ah, que el principal asunto ahora es la salud, olvidémonos de la política, pero por Dios, va todo de la mano, o sea, no se puede desvincular una de otra. Pero viniendo al tema que quiero tratar y llamar la atención de toda la ciudadanía, de las autoridades, de hecho, el ministro de salud ayer hacía referencia a esta situación tan delicada, la venta de mascarillas en las calles, la venta de gel en las calles, ¿qué nivel de supervisión hay con esto? ¿qué nivel de garantía hay cuando usted compra una mascarilla de tela donde se ha demostrado que esto no cubre absolutamente para usted protegerse del coronavirus? Ese es uno de los aspectos, no te protege. El otro aspecto es el nivel de contaminación que puede tener una mascarilla o un paquete de mascarilla como vemos esos ciudadanos y otros que lo vemos aquí en San Francisco y en diferentes puntos del país. Señores, vendiendo al aire libre, ustedes se pueden imaginar, olvidémonos del COVID en situaciones normales, lo contaminado que estaría eso, sencillamente por el hecho de ponerle la mano, de que la gente la toca, de toda la contaminación ambiental y en una situación tan delicada, sanitaria, que nosotros estamos viviendo, tener gente en el mercado informal que da pena porque es una manera de buscarse la vida, de sostener su familia, como decía uno que la policía se lo llevaba, decía yo tengo cinco o seis muchachos, ¿quién me lo va a mantener? Él alegaba esto. Mírese, señor, eso es un video que se ve, vamos a parar el señor, eso es un video que fue subido a la plataforma digital de Somos Pueblo en el día de ayer, solo quise, le hice captura de la imagen. Este amigo, este don, este señor, está recogiendo mascarillas de un basurero, de un basurero, míralo ahí, o sea, ¿qué es lo que te dice el hecho de que una persona esté recogiendo mascarillas en un basurero? O sea, no es para encuadrarla en sus casas, o sea, se supone y hemos visto otras denuncias que se están haciendo de gente que está recogiendo las mascarillas para luego venderlas, esto es un crimen y debe de ser penalizado y no componerlos a bajar. Estamos hablando de un ataque directo a la sanidad, a la salubridad de cada uno de los dominicanos. Bien, tenemos la situación de que el ministro de Salud dice, bueno, vamos a investigar que nos den las denuncias. En la Avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís hay gente vendiendo mascarilla, hay dos o tres personas ahí sin guantes, sin mascarilla tampoco y se ponen a vender esas mascarillas y tú dices y lo increíble de esto es que la gente la compra, señores, y se la pone en la calle, la compra alrededor de 100 pesos es que anda el precio y se le engancha y tú dices, pero por Dios, ¿qué es lo que está haciendo? El amigo te pasa la mascarilla con la mano y usted viene y se la pone. O sea, aparte del nivel de educación que tenemos, que vemos que quienes hacen esto están muy poco educados con este tema con lo que conlleva con la fácil propagación o contagio que podemos obtener, la manera tan fácil de obtenerlo, o sea, aparentemente no saben nada de esto. Por otro lado, debiéramos nosotros ya, estas denuncias no tienen dos días ni un día como ayer o antes de ayer me parece que era que el ministro hablaba en ese sentido de que se iban a sancionar a las personas que estuvieran haciendo este tipo de negocios ilícito totalmente. O sea, esas personas no tienen la posibilidad de ofrecer un producto terminado para garantizar que la gente no se contagie. O sea, nosotros necesitamos ver que se salgan a incautar esas personas. Lamentablemente, es una manera de hacer negocio, pero por encima de todo está la salud. y el señor ministro dice, den las denuncias. O sea, eso está a plena luz, eso está a la vista de todos. Todos sabemos dónde se venden. Nos vemos en las calles, los muchachos vendiendo sus mascarillas, vendiendo los gel antibacterial sin saber si ciertamente esto le va a y el otro.